Bueno, querida comunidad de América Magazine, aquí les traemos el día de hoy a Mateo Blanco. Mateo Blanco es un artista americano de orígenes colombianos. Los padres vienen y llegan a Miami. En Miami nace este artista, un artista plástico que está explorando diferentes tipos de medios, no solamente el canvas como el único punto para poner la pintura, sino también superficies que unas personas denominarían irregulares o extrañas. Él ya nos contará un poco como su experiencia, como la comunidad percibe su arte y la recibe. Y queremos conocer a Mateo. Mateo, bienvenido. Gracias Felipe por esta invitación y más una invitación de una persona que admiro mucho y que hace una gran labor en la comunidad hispana de la Florida. Bueno Mateo, muchas gracias por el elogio. Pues básicamente nosotros estamos aquí buscando siempre resaltar a la comunidad hispanoamericana, latinoamericana, primera, segunda, tercera generación que venimos a cumplir nuestro sueño americano y Mateo en estos momentos lo está cumpliendo a través del arte. Mateo, entonces cuéntanos un poco sobre tu trayectoria artística. Sí, cómo básicamente te mueves acá en Orlando y bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mira, te cuento que como son las películas, la gente, la mayoría de las personas que me conocen siempre dicen Mateo es un artista que se vende muy bien, sus obras han sido vistas en los cinco continentes y cuentan todo lo maravilloso. Pero antes de contar lo maravilloso, uno tiene que contar su historia, de dónde vienen todas esas bendiciones y más que bendiciones, de dónde vienen todos esos frutos. Entonces yo creo que ciertas personas que tenemos la oportunidad de nacer en los Estados Unidos con sangre latinoamericana, tenemos una pequeña ventaja y es que tenemos lo mejor de cada país. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí es haber nacido en los Estados Unidos. Se me abrieron todas las puertas del mundo, pero también lo mejor que me pudo haber pasado es tener en mis venas esa sangre latinoamericana, la oportunidad de haber crecido también en Colombia. En Colombia me nutrí de cultura, de música, de artes en general y tuve la oportunidad de compartir con grandes maestros. Esta oportunidad se da porque hace muchos años me dedicaba solamente a leer libros de historia del arte y un día tomo la decisión y le digo a mi mamá, creo que no solamente voy a leer libros de historia, voy a hacer historia y para eso tengo que conocer a algunos de sus protagonistas. Y en este caso empecé en Colombia. Conocí maestros como Enrique Grau, Fernando Botero, Débora Arango, David Mansur, entre otros, y ellos me nutren de todos sus conocimientos. De Fernando Botero aprendí cómo negociar en el mundo del arte, cómo valorar el ser artista y presentar siempre las obras con gusto, presentar las obras en los mejores lugares posibles. De Débora aprendí la técnica y a pintar con el alma. Lo que veía, lo que sentía, lo tenía que pintar de alguna forma. Y con David Mansur muchas veces lo observaba y tiene una técnica exquisita, lo mismo que Enrique Grau, fue un gran dibujante colombiano, un maestro admirable. Entonces todos ellos me nutren, pero estando en Colombia disfrutaba mucho de aprender de todos estos grandes maestros, pero tenía la necesidad de regresar a mi país, a los Estados Unidos. En Estados Unidos visito cantidad de galerías, museos, y me prometí, algún día mis obras estarán en estos museos, algún día mis obras estarán en estas galerías. Hoy en día mis obras se venden en las galerías que siempre admiré, pero para poder tener éxito también tenía que destacar lo mejor de mí, saber quién soy y de dónde vengo. Lo que fui, lo que soy y lo que seré. Y nunca comparándome con nadie, siempre admirando el talento de los demás. También para muchas personas dicen, ¿será que Mateo solo se dedica a él? Y por eso le va tan bien, sí, me dedico mucho a mi carrera, a mis artes, pero también me dedico a exaltar a otros. En este momento estoy organizando y planeando una exposición de Enrique Grau en los Estados Unidos. Enrique Grau ya no está con vida, pero su obra sigue más viva que nunca, y quiero resaltar estos grandes maestros que hacen parte de mi historia. Lo mismo que estoy trabajando en un libro biográfico, con el cual voy a contar parte de la vida, de Débora Arango, la artista que fue mi gran amiga y la persona que más admiro en el mundo del arte en Colombia, que la llevo siempre en mi corazón. Entonces también me dedico a exaltar el valor y el talento de los demás. Pero para poder llamar la atención, de cierta forma, para poder ser reconocido, tenía que tener un sello muy propio. Y no podía hacer lo mismo que habían aprendido yo a los otros maestros. Sí, una formación clásica, porque si voy a hacer un retrato, lo hago bien hecho y con los cánones del arte y con el conocimiento del arte clásico. Por ejemplo, cuando recién comenzaba con mi arte, hice un retrato de Jennifer Lawrence. Obviamente recordé toda la teoría del arte, todos mis conocimientos, pero dije, tengo que hacer un retrato de Jennifer Lawrence de una forma única y especial. La obra iba a ser exhibida en el Museo Slager en Kentucky y este museo exalta también la historia del béisbol. Por lo tanto, me fui a un juego de béisbol a buscar inspiración y tenía muy claro que tenía que hacer un retrato de Jennifer Lawrence sepia. Iba a quedar muy lindo, pero qué material iba a utilizar para este retrato. Me encanta comer y eso muchas personas que me conocen lo saben. Me encanta la comida y en este caso comiendo cacahuates o maní, me sale la inspiración de hacer Jennifer Lawrence en 10.000 granos de maní o cacahuates. Y cuando desvero la obra en el Museo Slager, la noticia le da la vuelta al mundo. La mayoría de los periódicos del mundo en diferentes idiomas hablaron de esta obra de Jennifer Lawrence de Mateo Blanco. Eso me hizo muy popular y obviamente se me abrían muchas puertas para seguir creando nuevas obras. Nunca he tenido que dejar de ser yo mismo. Con mi acento colombiano sigo siendo muy americano. Con mi sabor latino sigo siendo al mismo tiempo muy americano. Y americano en el sentido que el americano tiene grandes sueños, lucha por sus sueños y los hace realidad. Para mí esta entrevista es muy importante porque tu revista en particular hace una labor muy linda. Es exaltar el talento latinoamericano. No todo lo que viene de Latinoamérica es malo. Tienen grandes personajes con diferentes conocimientos. En este caso, personas que tienen la habilidad para ser un gran carpintero, un gran chef, un gran cocinero, un gran vendedor. Y me encanta cómo exaltas a todas estas personas que tienen su empresa en los Estados Unidos y muestran una imagen muy positiva de lo que es Latinoamérica en el exterior. No nos relacionan hoy en día solamente con violencia. Nos relacionan con música, con artes, con gastronomía, con empresa. Entonces, para mí fue emocionante hacer parte de este proyecto de hacer una entrevista contigo porque eres una persona, como te digo, haces una gran labor. Y me gusta también resaltar esas personas como tú y las personas también que tú resaltas en tu revista. Bueno, sí, claro, para nosotros también es un honor como saber que la revista está llegando a manos de los artistas, de personas de influencia y de personas que tienen algo que decir frente al tema cultural. Y chévere, chévere por la oportunidad. Y lo importante es que nos lo gocemos. Entonces, pues ahí diste un poquito de luces sobre tu proceso creativo, sobre el elemento de Jennifer Lawrence en el museo de Kentucky, de Baseball. Y, pues bueno, eso da un poquito de luces sobre esto de qué es lo que tú estás haciendo. Podemos de pronto mirar un poquito la pieza, digamos, que tienes ahí atrás y nos cuentas un poquito sobre ella. La pieza que está atrás es un modelo o maqueta de una obra que fue adquirida por Disney. La obra estuvo exhibida en Disney Springs durante cinco años aproximadamente. Se llama La Reina de Corazones. Es hecha con dados y con cartas. Tiene exactamente la misma estatura que la reina Isabel de Inglaterra. Y como dato curioso, la obra siendo exhibida en Walt Disney también fue exhibida o dibujada en las viñetas de Ripley, Believe it or not. Son dos compañías completamente diferentes, pero las dos en común exaltan esta reina de corazones en cartas y dados. Muchas personas me han preguntado por qué un artista como yo vive en Orlando. ¿Por qué no vivir en Miami, en Los Ángeles y en Nueva York, donde están los grandes artistas? Pues precisamente ahí radica mi comentario de ser único en sus pensamientos. Yo amo esta ciudad. Me encanta la ciudad de Orlando. Creo en Orlando. Es una ciudad joven. Yo la llamo la ciudad de la magia, de la felicidad. Y viviendo en esta ciudad, me he podido proyectar en los cinco continentes y he logrado darle la vuelta al mundo con mi obra. Entonces, necesariamente no es la ciudad. Es saber quién eres y para dónde vas. Y viviendo en Orlando, me ha ido muy bien. Y para mí fue muy especial que dos grandes compañías exaltaran entre los dos esta obra de arte. Es una de las obras de arte más populares mías. Muchos me conocen por la reina de corazones, de dados y cartas. Y quería contarte también que para mí es maravilloso. Mira, muchas personas dicen que en Orlando no hay suficientes galerías o lugares. Es verdad, no hay suficientes galerías. O hay unas galerías que no tienen una calidad de arte, la cual yo admiro y sigo. Pero hay un museo muy hermoso. Hay un par de galerías también que hacen una obra extraordinaria. Está el Museo de Arte de Orlando. Pero las galerías que me representan están... Una es en Coral Gables, que es la Virginia Midler. Es una de las primeras galerías que se abrió en la Florida. También me representa la Rosenbaum, en Boca Ratón, Florida, donde yo me formé también, donde viví y hice mi universidad, en Florida Atlantic University. Y en Palm Beach también tengo muchas de mis obras. Y eso me llena de mucha felicidad porque las tres galerías que menciono fueron tres galerías que yo visité en mi época como universitario. Galerías que yo soñaba algún día estar y hoy en día estoy. Así que los sueños sí te pueden hacer realidad. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo arte? Como para ilustrar un poco en términos del tiempo. Bueno, toda una vida me he dedicado a las artes desde muy joven, incluso desde niño. Pero también me dediqué a la música muchos años. Canté en la ópera, grabé un disco. Entonces, más o menos después de lanzar mi primer disco, en el 2012 decido dedicarme 100% a las artes y dejo de cantar. ¿Qué cantabas? Mira, tuve la oportunidad de cantar en la ópera Rigoletto, Don Giovanni, El Trovador, La Traviata. También grabé un disco único. El disco tiene una importancia histórica en la historia de la música de los Estados Unidos. Han pasado muchos años desde que yo lancé mi primer disco y todavía me escriben estudiantes de música y conocedores, cómo yo logré ser el primer tenor en grabar un disco multigénero. Y siempre me preguntan por qué cada canción tiene un estilo diferente. ¿Por qué no hice un disco uniforme? Pues en aquel entonces había la transición del CD a lo que era iTunes, la música digital. Entonces yo sabía para dónde iba la industria. Igual que mi arte, cada canción tiene su propia historia y su propia personalidad. Grabé un vallenato que exalta los títulos de las obras más famosas de Gabriel García Márquez y la convierto en una canción. Como tenor, canto un vallenato. Grabé salsa, grabé pop, grabé una versión rap también con un artista que falleció hace un par de años Fabio Legarda, un artista joven colombiano. Nunca dejé de ser yo. Siempre canté en mi estilo lírico, pero grabé mi disco de una forma muy particular y eso mismo se ve reflejado en mis obras. Mis obras de arte, ninguna se parece a otra. Cada una tiene una historia, un material único y una historia única. Entonces ahí es donde hay de pronto un tema interesante de conversación, digamos, para los conocedores de arte o para los apreciadores o para los artistas en general sobre la línea que revela el artista, ¿verdad? El estilo. Entonces yo siento que en ti se ve manifiesto de una forma que sería interesante que tú nos cuentes más o menos cómo tú la vives, pero veo que el estilo está en estar utilizando materiales no convencionales, medios no convencionales. Pero ¿qué otro elemento puede haber que consideres que generan una transversalidad en la exploración artística? Bueno, siempre me he atrevido a hacer lo que nadie se atreve a hacer o lo que para muchos es imposible. Y te voy a dar dos datos, cambiando un poco el tema y regresando a la pregunta. Mira, no es primera vez que un cantante lírico hace arte. Luciano Pavarotti, que fue siempre mi cantante preferido, era un gran pintor, pintaba unas obras de arte hermosas. Lo mismo Andy Warhol, era un gran cineasta también, aunque sus películas no fueron un éxito de taquilla, también tenía ese gusto por el cine y la fotografía y lo hacía muy bien. Regresando a tu pregunta, tengo la oportunidad de hacer un proyecto para Pepsi que son los dueños hoy en día de Cheetos. Entonces algunos artistas habían hecho retratos y hacer retratos es muy fácil, solamente escoger un material, pegar y darle por más rostro. Yo quería ir mucho más allá y decido hacer una escultura en Cheetos completamente y pegante. Para Pepsi, Corporación era algo imposible, increíble, pero asumí el reto. Hice una escultura para la Corporación y no solamente contento con hacerla con ese material y hacer lo imposible posible, hice la escultura al revés. Las piernas hacia arriba y los brazos sostienen todo el cuerpo. Lo mismo fue para un proyecto de FedEx que estaban siendo sponsor de una gran exhibición en el zoológico de Memphis, Tennessee. Y me piden el favor de hacer una obra inspirada en FedEx para destacar que FedEx era el sponsor de esta exhibición. Resulta que esta obra fue más exitosa que la misma exhibición. La gente iba al zoológico de Memphis, Tennessee, solamente para ver el camión de FedEx en pelos de perro. Eso fue un éxito también. Fue una gran controversia porque muchas personas decían pobres perritos, pero realmente no hubo pobres perros porque realmente se usaban los pelos que quedan de los perritos cuando les cortan su cabello. Tenía que explicarle muchas veces a la gente con las llamadas, solo si me explicarles que nunca se le hizo daño a ningún animal. Tú vienes pintando básicamente desde qué año, porque si venías cantando, entonces en qué momento hay esa transición o eso es algo que venía al tiempo, ¿cómo es? Venía al tiempo porque siempre estaban los estudios de estos artistas cantando, opinando, pintando, hacía de todo un poco, pero nunca me imaginé que me fuera a dedicar 100% a las artes. Cuando vi que poco a poco se fueron muriendo estos artistas que yo admiraba, sentí también la necesidad de todos estos conocimientos de plasmarlos a través de mis obras. Y cuando decido dejar de cantar, entonces digo, no voy a cantar, pero voy a hacer algo que me gusta y que sí hacer, y es las artes. Voy a hacer artes. Y me fue bien, me ha ido bien hasta el día de hoy. La tecnología es maravillosa y es increíble cómo a través de Google, por ejemplo, pueden poner la palabra Mateo Blanco Art y encuentran todas mis obras, toda mi vida, dónde se vende, dónde expongo, pero a manera personal quiero invitarlos a que vean mis obras, sobre todo una obra muy hermosa que hace parte de la serie de Deseo. Es un homenaje que le hago a la reina del pop Madonna y es arte cinético. En este caso no hubo un elemento increíble, sino más bien fue una obra increíble en el sentido que es una obra cinética. Puedes ver dos imágenes de Madonna en movimiento y la quise hacer así porque Madonna es una figura en movimiento constante. Por más de 40 años Madonna ha sido la reina del pop, ha sido la número uno, y utilicé la madera y la pintura y la técnica de lo cinético para llamar la atención con esta obra del público. Es una obra muy hermosa. Envíe para Palm Beach, para la Galería Viva en World Avenue, el Deseo Rosa. Deseo Rosa porque el rosa es un color muy importante en la arquitectura del condado de Palm Beach, que nos recuerda a este gran arquitecto Addison Meissner, que es también conocido por haber diseñado el Boca Raton Resort, que es un resort hermoso de color rosa, igual que muchas casas en el condado de Palm Beach. Entonces envié este Deseo Rosa o esta obra rosa que hace un homenaje a Madonna. Es una de mis obras preferidas, son las obras que más se venden, la serie de Madonna, y sí los quiero invitar que la vean. Para las personas que están en Boca Raton, pueden visitar la Rosenbaum, que tienen unas obras hermosas, tienen la mayoría de mis obras exhibidas, y tienen exhibido una obra en particular que para mí es muy importante. Se llama 4 de Julio 2020, que es una obra hecha con mi propia ropa, que hace parte de los momentos más importantes de mi vida. Con la camiseta roja, por ejemplo, que usé para un documental que se hizo de PBS, sobre mi vida como artista. La camisa blanca preferida que usaba en mi época universitaria. Entonces ellos tienen esa bandera de los Estados Unidos, 4 de Julio, que es una de mis obras preferidas, y tiene un significado enorme. El 4 de Julio 2020, nuestro país estaba fragmentado y dividido. Por eso la obra se ve dividida, fragmentada, pero con ese hilo conductor, que es el amor que sentimos por nuestro país, logro unir estas piezas fragmentadas y hace la bandera de los Estados Unidos, en este caso, nuestra nación. Mateo, es un tema que yo sí quiero saber. Es muy importante en estos momentos, con todo lo que está pasando con el criptomundo, con todas las economías crípticas, Bitcoin, la Ethereum, el Doge y los NFTs. Entonces, ¿tú qué sabes de los NFTs? ¿Qué piensas de los NFTs? ¿Qué consideras? ¿Cuál es el impacto para el artista contemporáneo? Contemporáneo, el hecho de poder mover su obra a nivel digital, como con una firma digital que vuelve a un elemento digital único. El ejemplo sería el Bipel, vendido en 69 millones de dólares. Y el otro elemento es un Banksy que se va a subastar por Southbiz y van a aceptar a través de Coinbase, Bitcoin o cualquier criptomoneda con la que desean comprar ese arte, empezando de los 3 a 5 millones de dólares. Entonces, ¿tú qué piensas que el elemento NFT y las cryptocurrencies frente al arte? Bueno, primero decir que Bansky es un artista maravilloso y maravilloso. Su obra me encanta, me encantan las estrategias de él. Es un estratega, es un gran artista, es un misterio porque no le hemos podido ver su rostro. Entonces, estos artistas que triunfan, incluso este artista que logra vender una obra digital, que me parece maravilloso porque todos hoy en día amamos el celular, amamos la tecnología y qué rico uno tener una obra única, una imagen o video único que solo le pertenece a uno. Me parece maravilloso y me parece maravilloso cuando pagan buena cantidad por las obras de arte. Estas obras de arte hechas a través de la tecnología son preciosas, son maravillosas. Yo no tengo el conocimiento y la habilidad para hacer este tipo de arte, pero podría estudiar, hacer un pequeño curso de un año o dos, aprender, y me parecería formidable también hacer parte de esta corriente. Pero nunca me comparo con nadie. Tengo una forma de ver muy única y muy propia, pero me emociona el talento de los demás, me emociona el triunfo de los demás. Y cuando se trata de artistas que tienen éxito a nivel mundial, esto me emociona bastante y me inspira mucho. Mateo, tú estuviste involucrado en un círculo de artistas en un momento dado en tu... Sí. Dime un poquito de eso, el círculo de artistas en el que estuviste involucrado, ¿cómo fue? Para muchos, Colombia en los 80 y en los 90 era violencia y narcotráfico. Para muchas personas en el mundo, para Mateo Blanco y muchas personas al igual que yo, Colombia en los 80 y en los 90 era arte, era música, era talento, era cultura. Colombia es un país rico en cultura. Y no solamente Colombia, hay un país que ha sido muy importante en mi vida también y es México. En México tuve la oportunidad de tener amistad con una gran crítica, una mujer que hizo una gran labor por las artes en México fue Raquel Tibol. Y tuve la oportunidad de estar muy cerca, de cierta forma, al mundo de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿Por qué? Me acerqué. Frida Kahlo murió hace muchos años, en la década de los 50, lo mismo que Diego Rivera. Pero Frida Kahlo tenía un grupo de alumnos llamado Los Fridos, entre ellos su alumno preferido, Arturo Estrada. Y Arturo Estrada fue mi maestro, es mi amigo y una persona que me ayudó a entrarme en el maravilloso mundo del arte mexicano. Aprendí mucho de ellos, aprendí las técnicas para hacer un mural, aprendí algo maravilloso que le enseñaba Frida Kahlo a Arturo y era. Arturo, antes de hacer una obra tienes que conocer tu país y tu cultura primero. Después comienzas a estudiar toda la teoría del arte, pero tienes que saber de dónde vienes. Ese consejo de Frida Kahlo me pareció maravilloso, me pareció extraordinario. Y eso mismo he hecho yo, he estudiado la historia y la cultura norteamericana y he estudiado la historia y la cultura colombiana, mexicana y de otros países del mundo. Esto nos ayuda a descubrir nuevas técnicas, nuevas ideas y nutrirnos de lo mejor de cada una de ellas. Pero vuelvo y te digo, Felipe, hay que nutrirse, hay que valorar la historia, leerla, pero también hay que hacer historia. Y hay que tener claro quién es uno, descubrir su propio sello, para poder sobresalir entre la cantidad de artistas que hay hoy en día. Y hay un error que cometen muchos artistas y es tratar de seguir los que ya son exitosos, o sea, en otras palabras. Andy Warhol ya fue muy famoso, su obra es maravillosa. Y veo cantidad de artistas copiando o tratando de imitar a Andy Warhol. No, Andy Warhol puede ser fuente de inspiración. Para mí fue fuente de inspiración en algunos colores que aplica en su obra, son maravillosos. Y me han inspirado a mí a desarrollar unos colores preciosos también. Pero nunca copiar o tratar de ser igual a algo, hay que ser uno mismo. Eso es muy importante. Genial ese consejo, hermano. Todo esto que nos narras, muy interesante la influencia, la trayectoria. En este momento, para nosotros, viene representando un honor que consideres importante que hagamos visible. Pues dar de que ya eres una persona muy visibilizada, muchísimas gracias en ese sentido. Y nosotros como podamos estar aquí para apoyar esa promoción y la visibilización y generar sentido de pertenencia y de propiedad para las personas que viven acá en Estados Unidos, en Orlando especialmente. Tampa, Hain City, Kissimmee, de nuestra comunidad lectora. También estamos muy agradecidos por este tiempo que han invertido en estar aquí, en conocer a Mateo. Los invitamos a que vayan a conocer su obra, puedan ser parte, digamos, de su proceso de vida. No solamente partiendo lo que hace, sino conversando con él, haciendo contacto con él. Tenemos al artista vivo, es importante recordar eso. Que la obra no valga solamente cuando estamos en la otra vida. Y lo más valioso es que nos conozcamos. Entonces, bienvenido, Mateo, a la familia de América. Mateo, muchas gracias por todo, por estar acá. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Y bueno, no doy consejos si no me lo piden, pero sí les comparto algo muy bonito. Todos los sueños los podemos hacer realidad. No hay una fórmula para ser exitoso, pero sí hay un camino y es el camino correcto. Ese camino que respetamos el talento de los demás. Ese camino que no apagamos la luz de nadie para brillar nosotros, sino el camino de la armonía. El camino de exaltar nuestros talentos. Cada persona tiene un talento adentro. Y es muy importante a la comunidad latinoamericana decirles, identifíquense muy bien de dónde vienen. Siéntanse orgullosos de su país, de su historia. Y exalten lo que mejor saben hacer, lo que aprendieron en sus países. Eso los hará exitosos en los Estados Unidos. Valórense, ámense y amen su historia y su nación. Mateo, una vez más, muchísimas gracias entonces por tu tiempo. Espero que nos veamos pronto, nos sentemos a tomarnos un café. Claro que sí. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias Felipe, un buen día y gracias por esta entrevista. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, quería comunidad de América, ahí tienen a Mateo Blanco en las calles de Orlando. Lo pueden buscar en Google, Mateo Blanco Art. Lo pueden seguir en Instagram como Mateo Blanco Art. En Facebook como Mateo Blanco. Su página web, mateoblancoart.com. Renombré mundial. Lo pueden ir a disfrutar su obra en vivo en Virginia Midley en Coral Gables. Pueden ir al Rosenbaum en Boca Ratón. Y en Viva Gallery en Palm Beach. Bueno, ya saben, Mateo Blanco, gran artista colomboamericano o americano colombiano. Bien, éxitos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.